Música Extraño tus besos, extraño tu voz, el calor de tus brazos, el calor de tus brazos, tu dulce mirar No te puedo olvidar, alimentas mi ser, como se puede vivir, como se puede vivir, si me faltas tu Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz Música Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música 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 Música